LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde de nuevo nos acompañará una invitada excepcional de la que vamos a aprender una auténtica barbaridad pero como siempre, David Tomás, aquí a mi Vera Digital. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, tenemos una semana más una invitada especial, en este caso una experta en liderazgo, en tecnología también en potenciar esas capacidades que tiene, digamos, el liderazgo femenino y el talento femenino así que con ganas de escucharla, que nos cuente su trayectoria que es muy interesante. Desde luego pero antes, en breve, damos la bienvenida a Eliabat, que hoy, pues sin duda hablaremos, cómo no, de de aprender a liderar, exacto que no me salían las palabras. Porque hoy es que tenemos un reto líder que me pone especialmente nervioso porque yo tengo que también hacer mi propia autocrítica y esta vez, David, me ha chivado de qué va la cosa y estoy ahí pensando en mis cosas, así que disculpadme. David, a ver vamos a por el reto líder, venga, vamos allá Arrancamos reto líder, estamos ya en el mes de mayo que esto también ya es un tema, estamos fijaros ya entrando casi casi en mitad de 2021 ¿Quién nos debe decir? Cuando grabamos aquel podcast el primero a distancia en el mes de marzo del 2020 ¿Cuántas cosas han pasado? Y afortunadamente los datos nos dicen que vamos cada vez un poquito mejor y estamos más cerca de salir de esta pandemia Pues bien, el mes de mayo lo vamos a dedicar al cuerpo y a la salud, que es algo importantísimo para liderar, es decir, es imposible liderar si no te encuentras bien y tienes problemas de salud y además hay que pensar, oye, si todo va bien este verano probablemente podamos ir a la playa, con lo cual también es un momento para empezar a preocuparse por cuidarse un poquito Así que por eso he querido coger en el mes de mayo cuerpo y salud, que van de la mano también con la mente, pero bueno Entonces, esta primera semana el reto líder va de hacernos una pregunta muy sencilla muy directa y es ¿Qué hábitos de salud nos gustaría cambiar? ¿Cuáles son los hábitos que queremos cambiar? Esta semana con identificarlos ya hay bastante, porque el primer paso para hacer un cambio es saber que queremos cambiar y cuáles son los puntos que queremos mejorar Así que este es el reto de esta semana Hacerte esta pregunta y pensar ¿Qué quieres cambiar para mejorar tu salud? Y sobre todo el comprender y yo mismo debo comprender también no estoy diciendo que ahora mismo yo sea un ejemplo de absolutamente nada en este aspecto aunque miro de cuidarme, bueno, lo mínimo pero sí que es verdad que en general es el comprender que el hecho del movimiento físico ya comporta incluso hasta una mejora de tu salud mental, para entendernos Así que todo va ligado Oye, que una cosa va con la otra y que nos puede ayudar muchísimo Elia Bat, bienvenida Gracias Oye, bueno, ¿qué te parece el reto líder? ¿Qué reflexión haces todo al respecto? Pues la verdad es que es muy chulo Yo hace años que cuido mi alimentación por temas de salud porque me diagnosticaron una hernia de hiato y tenía problemas de reflujo y tal y me formé en nutrición y he mejorado muchísimo y no me tengo que medicar pero sí que es cierto que a la que te relajas yo al menos mi punto débil es que vuelvo a los dulces me encanta el chocolate eso sí, el chocolate no creo que haya que reducirlo a cero porque también es sano es muy bueno pero con muy poco azúcar, claro o sea, lo que sí que quiero dejar es el azúcar Exacto, eso es complejo eso es complejo la adicción que genera no es problema ni mucho está más que demostrado pero es verdad esto lo tuvimos ocasión de hablarlo ¿qué porcentaje debe tener de cacao el chocolate, Eli para que sea ese chocolate ideal y especial para ese momento que dices ostras, ahora mismo un cuadradito de chocolate me entra muy bien? Yo creo que los nutricionistas dicen que a partir del 85 de hecho cuanto más alto mejor a mi madre por ejemplo le encanta el de a partir de 90 pero yo quizá a veces los encuentro fuertes sí que es cierto que si vas cambiando de marca, de fabricante a veces encuentras con más porcentaje que te gusta y bueno, yo recomiendo mucho la Simón Coll que es de aquí de Cataluña y además son de los pocos que tuestan el cacao ellos y con porcentaje alto está buenísimo Qué menudo debate el del chocolate es que ya lo tuvimos en su momento ¿verdad David? en el que hablamos de porcentajes el de 85 es bueno lunes chocolateros los vamos a llamar un especial venga va vamos al lío dime David yo voy a decir que yo soy del club de la madre de Elie yo soy de si puedo del 99 entonces maestro maestro chocolatero eso es duro es duro y acompañado de un buen café bueno en tu caso no porque ya no tomas café pero bueno un buen café con un buen pedazo de chocolate oye hay un maridaje extraordinario muy bien pues hasta aquí el capítulo de hoy como decíamos especial chocolate no vamos al lío como decíamos Elie ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana? pues la verdad es que hace muchos años que a mí los lunes no me generan ningún ninguna pereza me encantan los bueno es que supongo que es cuando te dedicas o consigues centrar a lo que dedicas tu día a día que esté muy relacionado con tu propósito y yo hace años que cada vez conseguí ir más hacia aquí y me encantan porque bueno es como empezar el proyecto de la semana desde luego hombre yo desde que conozco a David me encantan los lunes también las cosas como son él me ha hecho cambiar el chip entre todos vosotros también llevamos más de doscientos y pico entrevistas invitadas e invitados que nos han inspirado en estas cinco temporadas ya enfocando y encarando la sexta hombre pues sí al final oye quieras que no ayuda a comprender que todos los días son buenos por una cantidad de motivos más de los que quizá lleguemos a imaginar así que conviene también hacer una reflexión al respecto vamos a ahondar en la historia profesional de nuestra invitada que entre otras muchas cosas que he tenido ocasión también de documentarme es física David efectivamente ella es licenciada en física pero aparte de la de la oye de irse por la ciencia luego se ha dirigido en gran parte pues hacia la hacia la tecnología y ha sido emprendedora ha creado una consultora de éxito que ahora nos contará luego la fusionó y ha acabado creando la empresa between technologies una empresa referente en el mundo de la de la tecnología y además en el año 2019 gana el premio Donatik o mujer TIC o sea mujer experta en tecnologías así que hoy también nos podrá hablar al respecto y arrancamos Eli nos gusta mucho que nos contéis oye cómo empiezas tú o cómo te educan antes de empezar en físicas vamos a empezar qué tipo de educación recibes qué tipo de valores y qué te lleva a estudiar físicas para después avanzar profesionalmente cómo has hecho pues a ver mi historia es yo soy de de pueblo yo soy de un pueblo al lado de Barcelona a ver estamos a 15 kilómetros que es Aleya y yo fui al cole nacional al cole a la colegio público y y muy bien y luego al instituto además no porque entonces en Aleya todavía no había instituto también público y tuve muy buenos profesores ya siempre siempre me habían encantado las asignaturas de las mates la física sí que es cierto que para nuestra generación o al menos en mi instituto lo que era la orientación universitaria esto de ir a visitar universidades pues no sé nos traían algunas personas pero no no nos hacíamos mucho la idea yo casi que te diría que elegí sin conocer muchas opciones sin saber nada de las ingenierías pero como física era una de mis asignaturas favoritas pues pensé pues esto me gusta y lo que sí que tenía muy claro que quería tener o sea que quería formarme que quería hacer estudios superiores fue sobre todo porque en mi familia bueno acabo siendo una familia bastante desestructurada y cuando con 16 años mi padre se fue de casa y nos quedamos soladas mi madre y yo porque mis hermanos también se fueron fue una etapa dura que nos tocó trabajar mucho yo trabajaba y estudiaba porque bueno los fines de semana trabajaba de camarera en un restaurante en Aleya daba muchísimas clases particulares pero ver que mi madre que empezó como como cocinera en el mismo restaurante que yo ella tenía ella era pelito mercantil que es como se llamaba entonces que ahora vendría a ser bueno es contable y ella recuperó después de 18 años sin estar en el mercado laboral recuperó o sea aprendió informática con 48 años ya tenía aprendió informática recuperó su profesión salió adelante y yo pensé tener estudios te empodera para para tener esta independencia económica que es tan importante sobre todo para las mujeres que a veces no sé si todas son conscientes de que es la llave de tu libertad de que de que está muy bien hacer equipo yo también lo hago tengo pareja pero pero al final la dependencia económica te condiciona muchísimo y además he tenido también otros ejemplos familiares mi tía ¿no? que la quiero muchísimo que la dependencia económica le ha le ha hecho llevar una vida que bueno que no era la que la que a mí me hubiera gustado tener entonces era como una ¿sabes? una misión de yo voy a ser independiente económicamente esto lo tenía clarísimo que bueno oye ¿y qué te lleva a estudiar física? o sea ¿te imaginabas trabajando en investigación en ciencia? ¿qué te lleva a hacer físicas? es que fue un poquito raro porque yo en los últimos años de instituto quizá tenía me apetecía más hacer biología porque hice de asignatura optativa genética y yo me quería dedicar a la genética pero me cogieron una profesora y un profesor del instituto y me dijeron mira es que en biología hay digamos mucha superpoblación de estudiantes de biología y las salidas son muy 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 difíciles hay pocas y yo pensé bueno yo no me puedo permitir claro yo estaba estudiando trabajando como ya sabéis yo no me podía permitir hacer una carrera que de luego no tuviera salidas profesionales era tan claro como esto pero claro tampoco me me abrieron a alternativas me dijeron te aconsejamos que no vayas por aquí pero tampoco me me redirigieron pues a una informática que entonces claro yo soy del 69 no no se llevaba mucho o no bueno y lo de los exos de género seguramente a las mujeres redirigirnos a una ingeniería a una informática pues no se les pasó por la cabeza entonces como la física me gustaba pues por eso elegí física y reconozco que me gustó mucho la carrera porque te responde a preguntas que yo ya desde niña me hacía ¿no? como los conceptos de infinitésimos temas atómicos bueno cosas que a mí o sea sacia una curiosidad que es muy chulo pero sí que es cierto que como yo tuve que seguir trabajando en los últimos años de carrera conseguí entrar como monitora de informática en la facultad de biología y realmente esta experiencia este aprendizaje fue el que luego conformó más mi profesión más que la física sí que es cierto que al haber dado tantas clases particulares no sólo a niños y niñas o a adolescentes sino también en academias me hizo tener muy claro que yo no me querría dedicar a la docencia que es una de las salidas típicas de la física en aquel momento en aquel momento era lo típico ¿no? de hoy hacías físicas y casi ibas a acabar siendo profesor o profesora sí y entonces pues el tema de la informática fue el que me me abrió más puertas a nivel profesional oye a mí me interesa cómo llegas tú a ese a tener este este trabajo dando clases de informática ¿no? porque además en ese momento a ver la informática es lo que decimos sí ya era una realidad pero bueno estamos hablando del MS2 ¿no? en pantallita negra ¿no? y los comandos ¿no? claro no existía Windows todavía no existía en esos años estaba a punto de salir pero no había salido bueno en la universidad no es verdad estaban se utilizaba el WordPerfect se utilizaba el Otos 1, 2, 3 yo tuve la suerte de que en la facultad de biología fue como a la facultad piloto donde implantaron una red de servidores que eran entonces Nobel no eran mi Windows pero aprendí bastante de protocolos de servidores y bueno y fue esta evolución que bueno y entonces cuando acabas la carrera ¿qué te planteas? decir oye muy joven ¿no? pero con una carrera pues oye terminada con éxito con una experiencia pues formando ¿no? tanto clases particulares como informática ¿cuál es tu qué te planteas? ¿tú entras en tuve dudas sí tuve dudas porque también algún profesor me había ofrecido pues continuar o sea hacer doctorado continuar en el departamento digamos continuar en la universidad y era tentador porque es como la zona de confort ¿no? es donde has estado varios años y además yo me lo pasaba muy bien porque aparte sí es una carrera dura que sobre todo bueno hay que estudiar pero bueno yo también era muy fiestera y me lo pasé como los indios hacíamos un festival de navidad que nos oíamos al escenario bueno para recaudar para la gente que se iba de final de carrera ¿no? de viaje y me lo había pasado muy bien pero pensé no te vas a quedar en una zona de confort y aún no conocía el concepto pero pensé no si te quedas aquí no vas a evolucionar y empecé a buscar trabajo en el sector informático y entre bueno primero tuve un trabajo nueve meses o sea lo que ya no fue como profesora de informática fue como directora técnica en una empresa de una distribuidora de informática y luego ya pasé a una gran consultora a Capgemini como administradora de sistemas y me especialicé en servidores de correo claro algo que empezaba en ese momento que se empezaba a generalizar el uso del correo y tú estás en Capgemini ahí estás como tres casi cuatro años cuatro años sí ¿por qué retienes marchar? ¿qué te hace decir oye en el año esto creo que era el dos mil poco ¿no? dos mil dos fíjate ¿no? dos mil dos sí pues fue muy curioso porque yo yo tenía como un como un mal concepto de los empresarios o emprendedores en el sentido de que mi padre había sido siempre había estado como por cuenta propia y no era como el mejor ejemplo porque a mí me daba la impresión de que era más por el hecho de no rendir por cuentas a nadie y por el hecho de pues trabajar lo mínimo posible o que no tiene sentido que luego mi experiencia y la de muchos empresarios emprendedores y emprendedores que he conocido es al revés que los primeros años trabajas como una bestia para tener éxito ¿no? y yo no me había planteado nunca emprender no era no tenía mi modelo ahí pero sí que es cierto que justo en cuando yo tenía que estaba no incluso antes antes de Capgemini yo empecé a salir con un chico que es mi pareja que justo cuando empezábamos a salir él hace un mes había empezado a emprender ¿vale? y quizá ya llevábamos pues eso ya llevábamos unos añitos pues igual cuatro años o cinco cuando y además coincidió que yo había empezado a hacer un MBA yo llevaba el primer año de MBA llegó ese verano el verano de 2002 y una y mira de un día para otro pensé también es cierto que yo yo era muy de pedir que de no estar más de dos años en el mismo proyecto porque en dos años como 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 técnico ¿no? conoces la plataforma perfectamente y y yo no me quería acomodar porque dejar de aprender y dejar de aprender es como a mí me aburría entonces yo yo era algo que pedía digamos a mis managers de después de dos años cambiarme de proyecto ¿no? y yo ya había pedido ese cambio y me habían dicho que no yo ya tenía este run run ¿no? ostras y entre ese run run el MBA y una conversación de estas de verano en una terraza me desperté al día siguiente pensando voy a montar mi negocio y fue así o sea no era algo que llevara reflexionando sino que me vino de golpe en plan yo puedo hacer las cosas o sea sin hacer el gran invento no venía de una idea porque empecé una empresa de servicios no de producto no tenía una super idea feliz simplemente que con la experiencia que yo tenía pensaba yo haría algunas cosas diferentes yo creo que mejoraría algunas áreas de los servicios para hacerlo diferente ¿no? y con esta idea pues en septiembre comuniqué que me quería ir y di bastante tiempo para hacer un buen traspaso y ya me fui y de hecho el segundo año de MBA lo hice sobre o sea con el plan de negocio de lo que yo iba allá estaba montando que bueno fíjate que curioso que a lo mejor a veces la poca flexibilidad que tienen algunos managers a lo mejor tu manager te hubiera dicho que sí que te cambiaba y quizá no hubieras arrancado el proyecto nunca y esto pasa en muchas compañías que nos falta flexibilidad oye ¿por qué no intentar flexibilizar lo que hacemos para que la gente que está esté motivada? A ver yo ahora que tengo mi empresa y hacemos este tipo de servicios entiendo hay diferentes intereses y miedos implicados porque yo entiendo que el cliente está en su zona de confort se asusta cuando le dicen te vamos a cambiar a tal o cual técnica o técnico porque ya tienen confianza con la persona con la que están trabajando y les incomoda al service manager o al comercial que está llevando esa cuenta de pronto se le viene un problema porque tiene que gestionar ese miedo del cliente tiene que gestionar el cambio a ver que es como hay que gestionar varias cosas pero sí que es cierto de que si no lo haces hay un porcentaje de personas que vas a perder pues como yo ¿no? porque dicen pues si no me cambias mi cambio y por eso yo creo que las empresas sobre todo los managers van a tener que ser mucho más flexibles porque los modelos cambian pero bueno vamos a hablar de adición a la compañía que montas que lo haces con éxito estás 15 años con la compañía hasta que decides fusionarla con otra empresa a mí me interesa que nos cuentes oye las dos o tres ideas que fueron más importantes para ti los tres aprendizajes que aprendiste en estos 15 años y el proceso de bueno cuando te das cuenta que es momento de juntarte con otra compañía y de seguir creciendo y bueno cómo fue este proceso a ver los aprendizajes uno de los aprendizajes o sorpresas clave para mí fue cómo llegué al tema de los sesgos inconscientes de género y cómo eso se integró en mi proceso de aprendizaje en algo que sabía que tenía que ir formándome y fue porque mira yo en 2003 empecé digamos sola bueno tuve un socio durante el primer año luego ya no el primer trabajador lo contraté a finales de 2003 que era un programador y en 2004 necesité incorporar la figura de un proyecto uno a una project manager porque ya no daba el abasto yo y contraté para esa posición a una mujer pero al cabo de un par de meses o así vi que no no encajaba no el proyecto no acababa de ir bien el cliente no estaba satisfecho con el resto del equipo tampoco había un encaje y bueno decidí que la tenía que despedir y diría que fue una de mis primeros despidos que fue duro aquella noche dormí fatal pero bueno lo hice y al día siguiente de hecho cuando lo había hecho lo hice por la mañana pues por la tarde estaba pensando yo es que igual para esa posición tendría que haber contratado a un hombre pues esa noche me desperté como de una pesadilla o sea en plan ostras me desperté pensando a ver pero como yo con lo feminista que soy he pensado una cosa así si se hubiera tratado de un hombre el que no hubiera encajado me habría cuestionado la validez de todo su género para aquella posición no verdad y fue lo que me hizo pensar pero a ver pero como me ha tradicionado así mi mente no y a partir de aquí busqué información el primer libro que encontré se llamaba las mujeres no se atreven a pedir de Linda Babcock y Sara La Schieber y hablaban de los sesgos inconscientes de género de cómo no es una cuestión genética los hombres y las mujeres no somos diferentes sí que hay gente que dice que es el tema hormonal y tal pero a nivel de personalidad de valores no es que sobre todo lo que nos condiciona lo que nos hace diferentes es este condicionamiento esta educación y y lo hacemos sin querer pero lo hacemos los adultos perpetuamos los roles del género porque no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo pero lo hacemos y yo pensé si no me formo si no transmito esto a mi equipo vamos a ser una empresa clásica machista con brecha salarial y con y con menos directivas que directivos ¿no? y por eso fue algo como troncal y fue una de las negociaciones claves luego en la fusión porque para mi uno de los valores que no podía caerse porque al final cuando fusionas dos en prosas parece que parece o no te lo imaginas pero una de las negociaciones claves es la de los valores cuáles son los troncales ¿no? y la igualdad tenía que ir allí y sí y está es uno de los valores también troncales en between esto fue pues uno de los aprendizajes claves otro que para mi es muy importante que es que a las niñas nos educan sobre todo para agradar también lo aprendí en este libro y esto es muy contraproducente tanto a la hora de promocionar para ser directiva como cuando emprendes porque va a ser imposible gustar a todo el mundo vas a tener que tomar decisiones y las decisiones gustan o sea a unos cuantos pero a todo el mundo es imposible gustar al final tus decisiones tienen que estar basada en lo que tú estás convencido sí que es muy importante escuchar a todo el mundo pero cuando cuando eres directivo cuando eres empresario empresario tienes que decidir tú y no y no te tiene que frenar el no gustar porque para mí la conclusión fue a quien tengo que gustar es a mí porque lo que sí que aprendes que bueno lo que yo aprendí que no soportaba es tomar una decisión de la que no estaba del todo convencida por satisfacer a todo el mundo y que luego no saliera bien si no sale bien al menos que sea por un error por algo que yo me he equivocado pero no por algo que yo hubiera hecho de otra manera que eso da mucha rabia es como no hay que hay que estar más convencido y ahora y más recientemente hace unos años descubrí una TED Talk de una mujer que se llama Resma Saujani que es súper interesante que explicaba que bueno hizo varios como ejercicios ella fundó una bueno hizo una fundación que se llama Girls Who Code para que hayan más niñas que programen y se dio cuenta su conclusión era estamos educando a las niñas para ser perfectas y a los niños para ser valientes y esto se traduce en que este perfeccionismo nos bloquea nos lleva al síndrome de la impostora nos hace que si no vamos a hacer bien una cosa a la primera ya no lo intentamos o sea no hay que vale más acabado que perfecto y lo que ya abogaba es eduquemos a las niñas en la valentía en vez de en la perfección y yo lo extrapolo decir y no nos conformemos con las mujeres adultas a quedarnos en o sea debemos sacarnos a nosotros mismas y ayudar a otras mujeres a salir del perfeccionismo porque no es bueno y bueno esto es como hacía aprendizajes y la otra pregunta era sobre la fusión bueno exacto ¿no? ¿cómo fue la fusión? ¿cómo ha sido esta evolución de juntar dos compañías ¿no? lo que decías de dos culturas que es lo más importante ¿no? yo siempre cuando pienso en si juntar dos compañías digo bueno pero es que luego te tienes que entender y tenéis que estar alineados y no es tan fácil y lleva mucho tiempo ¿no? exacto era uno de los grandes miedos y todo y que teníamos valores muy cercanos y herramientas y maneras de hacer muy cercanas sí que es cierto que justo digamos lo empezamos a negociar en 2014 en que las dos empresas ya habíamos salido de la crisis digamos había venido la crisis del 2008 2010 bueno que fue bastante fue durilla yo recuerdo que el 2012 fue muy duro para adicionar 2013 hicimos un cambio de estrategia y ya a mediados finales de 2013 ya dijimos vale sí esto va a salir bien pero un aprendizaje que habíamos hecho es que el tamaño importa que ser pequeño te ponen en situaciones muchas veces muy delicadas y para las empresas crecer es es importante te facilita a veces tenemos la falsa impresión de que es más fácil gestionar una empresa más pequeña o un departamento más pequeño pero tener departamentos monopersona es muy delicado porque a la que esa persona se pone enferma coge vacaciones te toca hacer de backup y es que es agotador entonces el crecimiento hace que tengas las cosas más escalables más robustas pero además genera oportunidades para el equipo porque el crecimiento hace que gente que tienes desde hace tiempo pues se generan posiciones más posiciones directivas porque hay que gestionar una cosa más grande y esto es muy chulo ver como personas que han empezado contigo pues están de directivas o directivos en la empresa pues es es un orgullo y la complejidad o sea cuando ya has tomado la decisión de sí vale la pena ser más grande la fusión no fusiones es una de las vías y él y lo hablamos lo negociamos lo para mí una de las aprendizajes ha sido que por mucho que intentes planificarlo todo que hay que planificar como decía un mentor que tuve al principio vale más un mal plan que ningún plan o sea hay que planificar pero por mucho que planifiques hay cosas que no te esperas que no que te vienen de nuevas y es cierto que en la fusión adicional era la empresa pequeña y habíamos el objetivo era digamos a nivel de procesos quedarnos con lo mejor de cada empresa lo que cada una hacía mejor pues coger ese modelo pero al final cuando hay una grande y una pequeña el modelo de cómo hace las cosas la grande es el que se impone y fue muy duro para mí y para algunas de las personas que venían de adiciona el tener la paciencia de decir ostras cuando se van a dar cuenta de que así no y como lo hacíamos en adiciona era la manera que en algunos aspectos pues hubo que hacer este cambio luego pero bueno se hizo se tuvo la paciencia y bien la verdad es que yo tengo que decir a todo lo pasado que la fusión fue un éxito no fue la fusión no fue con la idea de despedir lo de las sinergias para ahorrar costes no el objetivo era crecer más rápido o sea no despedimos a nadie porque no sobraba nadie si la idea era crecer necesitamos todas las manos y esto lo conseguimos más rápido de lo que teníamos previsto o sea fue muy bien en este sentido para mí lo que tú comentabas el tema de integrar valores que sobre el papel y cuando lo hablas es muy fácil pero luego te das cuenta de que no somos conscientes de hasta qué punto hay cosas que no tenemos yo ahora hace poco aprendí bueno hace poco no ya hace un año o dos que los privilegios son invisibles para el colectivo que los disfruta ¿vale? y en el caso del patriarcado sois los hombres entonces hay cosas que yo a veces con esto he aprendido a no enfadarme cuando hay gestos machistas porque en el fondo todos somos machistas también las mujeres incluso las personas más feministas también somos machistas porque nos hemos educado en esta sociedad machista y patriarcal y no somos inmunes con esto quiero decir que sin quererte menospreciar muchos hombres hacen cosas en las que tú te sientes digamos menospreciada como por ejemplo un ejemplo que es las interrupciones en las reuniones corporativas en las reuniones de trabajo de pronto me encontré que estábamos en una reunión y no conseguía hablar y cuando empezaba a hablar me interrumpían y no y lo gestionaba fatal y me enfadaba tanto que perdía el hilo de lo que quería decir y yo pensé y lo comenté con uno de los socios me dijo con toda la buena intención me dijo no mira es que tú también interrumpes no no te interrumpen más que a los demás se interrumpen todos es una dinámica como hay más gente y entonces empecé a contar interrupciones yo no estoy loca esto me está pasando y como siempre yo cuando algo no entiendo busco información y encontré un estudio de las universidades de California que hicieron me parece que fue en 2014 en que se encontraron que en las entrevistas de trabajo a las mujeres se las interrumpe hasta 5 veces más que a los hombres esto se llama o sea es por un el sesgo de atribución que como inconscientemente pensamos que lo que hacen o dicen los hombres y sus currículums son más importantes damos menos importancia a lo que tienen que decir las mujeres pues las interrumpimos más y con esto pues se genera una sensación de prisa y no nos explicamos tan bien pues yo pensé pues esto pasa en las entrevistas de trabajo es perfectamente extrapolable a las reuniones corporativas y me documenté y esto ahora hay más libros la Belolit tiene algunas recomendaciones en su libro de feminismo feminismo de buchaca que hay un truco que además cuando lo explicas no es solo un truco para mujeres sino que hay hombres que también lo practican que es devolverle la palabra a la mujer que ha sido interrumpida porque nos cuesta por la educación que hemos tenido reclamar decir oye me has interrumpido quiero acabar para una misma nos cuesta pero no nos cuesta nada hacerlo para otra o sea cuando vemos que han interrumpido a una compañera en una reunión pues decir cuando el que ha interrumpido pues acaba le dices perdonad me gustaría acabar de oír lo que estaba diciendo María que me parecía interesante y esto después de unas cuantas interrupciones primero visualiza que la han interrumpido se acaba visualizando que realmente a esa persona se la interrumpe más que a los demás porque si siempre alguien le devuelve la palabra es porque alguien se la ha quitado y acaban habiendo hombres que se sensibilizan o sea que lo ves que de pronto lo descubren yo en muchos hombres lo que he visto es esto que hay hombres que se vuelven activistas porque de pronto lo descubren de pronto se dan cuenta es lo de los privilegios inconscientes descubren que hay privilegios y que los están y esto me ha parecido ha sido lo bonito de superarlo ¿no? o sea al principio fue como un choque que me costó pero luego ha sido muy chulo superarlo y con todo esto estamos impulsando la Woman Network de B-Twin para sensibilizar para formar para dar herramientas y para que lleguen más mujeres a posiciones directivas en B-Twin pues ahí cuéntanos tanto a Edu como a mí nos puedes contar los hombres sensibilizados porque es verdad que hay muchas cosas que no te das cuenta yo el otro día teníamos una reunión de equipo que yo decía yo no puedo opinar o sea tenéis que opinar vosotras porque a lo mejor yo puedo tener una visión sesgada y ser vosotras las que digáis que sois las que estáis viviendo en primera persona tenéis esta visión nos quedamos sin tiempo entonces nos queda una pregunta pero nos quedan muchas ganas de saber más sobre estos sesgos porque creo que es un tema que cada vez afortunadamente vamos a poder hablar más de él y yo creo que un poquito más adelante casi casi te vamos a invitar a hacer una entrevista monotemática sobre los sesgos nos queda la última pregunta que es ¿a ti quién o qué te inspira? mi madre mi madre la fortaleza de mi madre yo creo que que nos enseñaban de niños esto de como que es incompatible llorar y ser valiente y con mi madre yo aprendí que en el peor momento de su vida que le caían unos lagrimones mientras lavaba los platos en el restaurante como tiraba delante o sea le iban cayendo las lágrimas pero tiraba delante y aprendí que la valentía no tiene que ver con no tener miedo tiene que ver con que el miedo no te paralice y bueno fue inspirador y bueno y tengo que decir que mi madre ha sido siempre mi mejor ufuaria de informática yo le puedo dar soporte a mi madre por teléfono y me sabe estoy encantada es una persona es una mujer de 82 años que aún se maneja perfectamente con el ordenador con el móvil creo que si no tiran si no tiramos la toalla aunque nos hagamos mayores nos podemos mantener mentalmente jóvenes y pues nos quedamos con esta idea que la fortaleza está en justamente tirar adelante y no tener o no vivir ese miedo pues Edu tú como Edu es de los que no interrumpe Edu es de los que sabe escuchar y no interrumpir yo soy juez de línea casi hasta que no lo veo claro no pito ¿cómo lo has visto esto? esto de los sesgos ¿crees que tienes muchos? todos tenemos claro exacto ahí está el tema creo que ya no es ya no es solo el reconocer los que puedas tener sino aquellos que que haces inconscientes que tienes impuestos de forma inconsciente y que uno mismo y que es fantástico poderse dar cuenta cuenta de ello el problema es cuando aparecen en una situación en que luego tú obviamente pues te sientes mal haces esa reflexión pero bueno lo que conviene es eso detectarlos y reflexionar sobre ello y obviamente intentar que no sucedan oye un espacio hoy para la reflexión y que como tú bien decías David nos hemos quedado sin tiempo pero sí que es un tema en el que incluso podíamos focalizarnos en una segunda vuelta una segunda ronda como siempre invitamos a nuestros invitados que de aquí pues unas semanas unos meses volvamos a encontrarnos Eli ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado y te agradecemos muchísimo tu compañía muchas gracias y me gustaría recomendaros el programa que estamos haciendo con Lai Arcones en Fibra Cap Televisión que se llama Woman Approved en que precisamente explicamos los sesgos de género implicados en las empresas y cómo superarlos pues estaremos muy atentos ya sabéis todos atentos obviamente a la propuesta que nos hace Eliabad también a Lunes Inspiradores que cada lunes estamos ahí aportando estas píldoras de inspiración y que nos ayudan a entender que los lunes son un día más y que además pueden ser un día maravilloso David ¿qué les decimos a nuestras inspiradas e inspirados? Oye pues sobre todo esta semana vamos a pensar cómo cuidamos de nuestro cuerpo de nuestra salud y salir todos tener en cuenta que no como mínimo ser conscientes de esos sesgos y ver dónde los podemos tener y oye a inspirar a los que tengáis a vuestro alrededor Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores